Esta nueva Esper Calendars, 70 cartitas, ojito, nueva, nueva, hemos cogido nuestra base Esper, ¿vale? Super Chachi Guay, y pues hemos metido un Animal Eagle, un par de Millennium Calendars, un par de marchitas blancas, una marcha negra, dos Get Lost, porque no queremos abusar tanto del Get Lost, he metido un Bitter Triumph a cambio del tercer Get Lost, tres Ansars al revés, obviamente, sabemos que en vez de estos one, Mono Red sigue siendo una molestia, ¿vale? Un par de 6 por 16, porque nos gusta ver que juegan los oponentes cuando no son Mono Red, Mono White, Mono Blue, etc., etc., o simplemente para poder robar cosas del tope del deck. Un par de Collector Baw que hemos demostrado desde la Season anterior, que son muy, muy útiles, ¿vale? Looteando, y además generando ese tesorito extra que puede ser la diferencia entre ganar o perder una partida, ¿vale? Un Airencrack, para rampear, básicamente, dos Witness the Future, porque sí, porque nos gusta respetar el deck, dos Disipar, muy buen counter, ¿vale? Para ir eliminando, exiliando hechizos que podamos contrarrestar, ojo, Cabernet South sigue estando en estándar, y así va a seguir hasta, uff, está dentro de mucho. Pazos Peril, por si eran moscas, un par de Boy Rants, Celestus, un par de Depopulate, dos Wandering, no necesitamos más, ¿vale? Un Devious, ¿vale? Porque sí, porque patata, quiero otro counter más, si quiero poder refletar el mazo constantemente. Tres Memories de Luz, ya que necesitamos algo más de robo, aparte de esas Collector's Baw, un Sori, ¿por qué no? Un Teferi, que con el calendario es muy bien, ¿por qué no? Dos Farewell, una Virtue of Persistence, una Calla, una Calla que podría darnos partidas también, ya que rampeamos bastante bien con Collector's, Ironcrack y Celectus, ¿vale? Y un Banquistior. Así, tal cual, 29 tierritas, especiales, Eiganjo, Otawara, tenemos tres Restless Fortress, dos Restless Rift, ¿vale? Dos Field of Rain y un Vierge, si el resto es tierritas dobles y una vasilita de gato. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Total de tierras, 29 tierritas, ¿vale? Mazo jodidamente caro de craftear, ¿vale? Pero, que voy a intentar jugarlo, ¿vale? Hoy vamos a darle a esto, aunque sea un par de horitas, a ver qué tal funciona con 70 cartas, ¿vale? Muy buenas a Zori, feliz año, 2024. Alator de 2024, no, es el Alator, el mismo de siempre, da igual el año, no importa, ¿vale? Por eso vamos a jugar al carda, ¿vale? Porque es 2024. Misiones, re-roll, aquí mismo, no ha salido 750, bueno, Black Red, matar 15 criaturas y Black Green. Ok, tenemos hechizo en negros, estoy jugando Timeless Blaze, normal, ¿vale? Para hacer misiones y tal y pascual, y también un poquito de Mono White Humans. ¿Qué tal ha empezado el año, Zori? Por cierto, gracias, Brett Zesker, por ese vídeo. Vamos con la espectacular. ¿Cómo has empezado el año, Zobi? Cuéntame. Cuéntame. Voy a rengar un poquito, ¿eh? Los mangaditos siempre, para slinguear hechizos. Pues ahí andamos, intentando avanzar para volver a la selva. Preparando un crowdfunding, estamos preparando un crowdfunding. Oh, mani. Good, good, very good. Vamos a ver, tenemos una Collector Vault, un Disipar aquí, que bueno, si robamos el tercer maná puede irnos bien. Yo creo que podemos quedar esta manón, que Calla aquí no pinta nada por ahora. Por atentar maná, esos pie, vamos a tirar Raffino Tower. Usted aquí, usted allá. Muy buenas, buenas, Zoyer. ¿Qué tal? Feliz año a ti también. Vamos a echar... No, mira. Vamos a echar esto. Vamos a echar Collector Vault. Y a ver si quiere contrarrestarla. No la contrarresta, no le interesa. Impulso. Controlerillo, eh. Muy bien, yes, let's go. Vamos a tirar esto. Y no podemos quedarnos para con el hechizo por haber tirado el Mirrex, pero... Voy a intentar un Celestus. Venga. Let's go. Déjalo entrar. Un impulso. Vale. Puede que haya Spell Peace, puede que no lo haya. A saber. ¿Qué tal ha empezado el año para ti, Oyer? More blue manas. Un Jade. Vale, viene mileando. ¿Vamos a hacer 12 o 15? No, solo 3. Uno, dos y tres. Vale, ok. Dos, una carta. My turn. Ok. Ok, ok. Pues... Es el momento de un Shorin. Vamos a hacer menos dos aquí. Por ponerle una amenaza en mesa. A loco. ¿Quién quiere hacer más uno? Sigue mileando. Pero bien de momento he podido sobrevivir todo el día. Ha empezado duro el año, ¿no? Vale, supongo que llevar el Spell Smite. Vamos a hacer recline. No me interesa. Vamos a ir pegando primero. El Spell Smite. Venga. Lo tienes. Tiene o engaño o Spell Smite. Está claro, ¿no? ¿Y si te contrarrestes el Spell Smite y me libro de tu Jace? ¿Te parece bien? ¿Tienes otro? Gírate. Just do it. Vale. Sigue con Ingliside. Aquí. ¿Me quisieras? No. Fading Hope. Me damos Fading Hope. Jubialísimo. ¿Vale? Plus one. Eh... Reveal. Sí, ¿por qué no? Robar carta. Vamos tiernita. Y pasamos. Take action. Prefiero la marcha. Prefiero la marcha. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Oh... Sí. Solo aquí. Sí. Fading Hope. Has tirado esta tierra, ¿verdad? Para arriba. Muy bien. Debius. Otro counter. Otro counter. Espera. Nah. Para abajo. Para abajo. Más uno. Obviamente. Yes. Take action. Pues... Quiero la tierra. Voy a tirar el Memory fuera. Muy bien. Calla. Entra. Y ahora, ¿cómo te vas a liberar de ella? La cuestión no es cómo te vas a liberar de Calla. Ya no se puede liberar de Calla. Tenemos un reloj aquí. We got a clock. Más uno. Menos dos. Vale. O sea, porque necesitas robar. Hacer menos dos es porque necesitas robar. No es por otra cosa. Significa no tienes nada que hacer aquí. Temporary lockdown. Ok. Token fuera. Va un fuera. Muy bien. Reveal. Oh, nice. El calendario está aquí. Tierra. Paz. Paz. Back. Bien. That's good. Tenemos varias fling condición aquí. Ajá. Vale. Muéstrame contra hechizos. Quiero ver contra hechizos. Bueno, solo un partido está muy bien. Vale. Y vamos a hacer... Blue. 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 Y my turn. Ocho contadores. Calla, que sigue haciendo de las suyas. Thorin, plus one, please. Tenemos vida de sobra para robarnos lo que queramos. Vale. Uno. Dos. Y este mismo. Vamos a reciclarnos el Disipar, el Get Lost. Y el Memory. Uno de ellos. Nada mal. Can I? Can I do it? Memory. Yes. Yes. Me ha quedado el Goodland. Next. End the turn. Yeah. Sí. ¡Suscríbete! ¡Urribia! ¡Se pre-draw! ¡Ah! ¡Tiene turno! ¡No! 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 ¡No hay counters! Vamos a romperlo. ¿Quieres fastidiarlo en Millenium Calendar? Puede hacerlo. ¡No! ¡No! ¡Ya sí tiene mala negro aquí! ¡Alrace, let's rip! ¡Correcto! Se coge el otro. ¡Roto! ¡Blue! ¡My turn! ¡En mi turn! ¡Tenemos Lethal a la vuelta! ¡De un montón de maneras! ¡Tenemos letal en un dos! ¡Suscríbete! ¡No! 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 No! Es... No! ¡No! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Claro el ataque! ¡Con este bicho! ¡Estás fuera! ¡Vamos! 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 WANDERING ahora, antes de que pasen las falses Hola, me gustaría estar más o menos con WANDERING Esto es disipar aquí La suban aquí ¡GG! ¡GG! ¡Primera victoria del año y de la tarde! ¡Nice! ¡Really, really nice! Vamos a abrirlo Delixalan 27,6% de la colección ¡Beliqueras de siempre! ¡Van a ser las primeras mentiras! ¡Sigue el bug! En vacaciones no estoy trabajando ¿Verdad? Quizás Bueno, ni tan mal Ni tan mal Disiparte no ha sido bueno como para no jugarlo ¿Verdad? 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 ¿Hay ganas de ganar 3 vidas? siii ¡Que deberíamos de llevarlos! ¿En realidad son bastante buenos? Mirrex 5 manás Difícil Ironcrack Can I Can I play it You want to counter it Muy bien Esta es otra marcha blanca ¿Y por qué no has hecho un token? Ok Bien, no tienes removado el parate peri Calla Yes Menos 2 Claro 1, 2 y 3 Estoy arriba de ahí Se ha como Ok 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 Mec de sapían O otro negar Le saco otro negar por mi Perfecto Confound in riddle Wow Ok Menos 2 Seguin 8 manás Buen Menos 2 Me mire a 3 Ay la calla Marco Caray Caray Wilbrem y siguen más vamos a ir planeando ya el enigma jewel que no lo puedo romper con un portal bueno vamos token y y i don't i 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 Esto cuesta uno un temporada de latón, pues nos fastidia esto, pero bueno. Token, parece que no tiene respuesta. Otro calendario, David fuera. Ok, ok, pim pam, pim pam, A3. Ok. 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 Counter Spell End de turno Yes Yes GG GG Ok Ok, nice Really nice Un solo enigma Un solo enigma Lo hemos convertido En lo que no tenía más respuestas Ha empezado a destruirnos todo Que si voy a reír Que si tal cual Good Really good Bajo de 70 cartas Sin juez Pero aquí hay jueza Vale, keep 4 vidas, 2 tocas, robas cartas GG Uh, no No es Monorrent Escúchame Pa' esto está, eh Pa' esto está Pa' eso están los tokens Para bloquear Vale Vale, vale Uh 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 Ok 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 Ok, ok No lo vas a tirar ahora Convocando Convocando Kim is convoking Si Si Criaturas De coste 4 a menos Hasta 2 Sanguin Sanguin De coste 4 a menos De coste 4 a menos De coste 5 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 a menos una tierrita por favor ok, puedo revelar eso son dos vidillas, nada más paz, 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 paz ok, vamos ahora lo que quieres es el final tú no tienes para... ya, ya, me lo imaginaba pues es el Sorin palma es el Sorin va a palmar tiene que haber hecho un bloque ok, ok ok ya a ese que parece que es el que más daño hace el eco ¿te paga un mapita? wow wow fuera fuera de aquí largo pero no son estos evangelists, ¿no? mira que tal que está voy a jugar vamos a tirar esto y si consigo tirar esta virtud ganamos, ¿verdad? ¿verdad? es que tiene el modane muy bien ponte ah, no tiene más del crack chúflale 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 ahí pues estoy muerto estoy fuera estoy fuerísima estoy fuera esto con eso fuera robar descartar GG doble modane que nos ha jugado ya está ¿qué vamos a hacer? pues no tendría que haber robado con Sorin tendría que haber hecho un token con un token habríamos aguantado un poquito más fíjate ese fue el fallo ese puntito de vida esos dos puntitos de vida de hecho para el Siphon que vale que nos haya encontrado una tierra el Siphon pero no nos hacía falta Decisions 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 Ok ok un poquito carete pero bueno duresh de turno 1 en Standard Best of One di que sí quédate esta es la más versátil en realidad ¿ha cogido la caña? wow wow ok 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 ¿ha cogido la caña? a ver eres tonto pero vamos a ver vamos a ver escúchame escúchame esto es una Madland en fin whatever whatever sí claro que take action of course of course que sí me voy a buscar de hecho el mana azul ajá tío no sabe que tengo un Sansa Revenry ahora me vas a decir que no me llevas básicas vale no hay otro durento no she remark fast fast tu boca la romperá los restos ok take action white manas lo tengo I got it got it ¿por qué cogiste la caña? me no entender me no entender ok ok muy bien Liliana ves que ahora la ves y luego ya no la ves eh sí tirár voy a tirar cuando se acuerda llena Máte Es que Scar es muy molesta, ¿sabes? Scar es tan molesta... ¿Qué hace dos? Este tiene cuatro, señor... Si quieren detener pegándome a los Resslets, que siempre tenga... ¿Qué pasa? Brother Jose... Lo tira fuera... Juega el otro... En el Catoss... Oh my god, ok... Draw, ok... Muy caro para no tomar a Shelly, pero bueno... Que juega el Catoss y luego ya ganamos... ¿Viene a su futuro? ¿Viene a su futuro así? Voy a coger la Calla... Voy a coger el Guerrer... Voy a coger el Get Lost... Voy a coger este Ressleth Fortress... ¿Dónde está en marcha? Cuesta cinco... Voy a coger este Ressleth Fortress... Voy a coger este Ressleth Fortress... Ahí... Pichichor... Muy bien... ¿Qué más? Mi turn... Vaya... Exiliado por Ever... GG... Sorprendente... La idea está sin play... Y es GG... No sé, ¿no? Se están titlando mucho este año... Demasiado rápido... Hombre, ¿y por qué no ha visto el reloj? Si llega a ver el reloj... Es en plan... ¿Por qué? El calendario... ¿El reloj o no? El calendario... ¿Por qué juegas calendario a la top? El nomillo del mercado... Let's go... Oh! Seen con 3 manas desde un arco ahora, ¿no? Te lo digo yo... No sé Ni idea Make this a pia No te molesta Ok Ahora este Make this a pia No, tampoco te molesta Ok Le va a poner un mapa al gnomo Pollo El gnomo está muy bien El gnomo va para fuerte Ese no lo quieres O sea, no lo quieres ahí Está clarísimo Está clarísimo Giramos aquí A la negra Tiene Tiene 4 Tiene 4 Recuerdo 6 Fairwell Fairwell Artifact 6 Que te daría daño a ti también Pero vamos Whatever Whatever sería Acalpacal Acalpacal Un choc de pentador Ahora eh Un choc de pentador si te mueves el aire para agregar maná, no es para pegar ratonel, venga lléname un poquito la misa ahora de criaturas, porque sí, porque patata pégate uno, baja catorce, uy que lástima, se pasa a ver, ¿a dónde? y 2 2 ¡Suscríbete! 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 Voy a tener un Fairwell Y voy a pegar Fairwell Artifacts Y voy a pegar Fairwell Artifacts Ok Ok Llenamos la mesa Ok 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 Más fuerte. Ya deberías de haber crafteado hace tiempo esto. Puente. ¿Quiere craftear el puente? ¿Quiere craftear el puente? ¿Eh? ¡Marcha! ¡Marcha de virtud! Es una 5-3, ¿no? Estoy buscando el Teferi ya. Pues estaba en el cementerio. Lo mataron. Pero... Que esto es partido igual, ¿no? GG. ¡Pum! ¡Muy buenas ISG! ¡Feliz año a ti también! ¿Qué tal has comentado el año? Te ha ponado fuerte en la cara de los buentes. Con el calendario. No tenía soluciones para el calendario. Es que estaba yo... A ver, la situación es la siguiente. Yo tenía ya puesta la escalera. Yo estaba poniendo un montón de ladrillos, ¿vale? Para hacer un calendario así, toma y a tu guapo, ¿vale? Y el cabrito, la cabrita, me ha empujado a la escalera. Vale, yo me he caído por detrás del calendario. Y al empujar las piedras, lo que ha hecho, lo que pasa es que se le han caído encima el calendario entero. Claro, yo no estaba usando cemento. Entonces, de ahí la cantidad de daño. Yo no le he pegado con el calendario. Es que se le ha caído encima. ¡The Force is here! ¡Muy buena! ¡Seló, Gilbazzer! What's going on? Happy New Year for you also. ¿Qué tal? Pues aquí. We are here. We are here. Playing magic as always. And controlling every alphabet. Happy New Year. Pues eso, que yo no le pego a nadie. Que yo soy una muy buena persona. Yo estaba muriéndome. Ya os digo, yo estaba haciendo mi calendario maya. A mi rollo, ¿no? Piedrita con piedrita. Ha venido el cabrito, la cabrita. ¡Bum! Me ha empujado a la escalera. Yo me he caído con suerte. Que a mí no me ha caído encima el calendario. Le ha caído a la mala persona que ha venido a empujarme, ¿no? You are having a good feeling about 2024. What is this kind of feeling? Tell me. Vamos a warm up. Y después me ha dado una pausita, ¿vale? No, mira, la ha sacado. What's your feeling? Good feeling. Vale, tenemos rampillito aquí. Tac, tac, tac. Y... Bueno. Uish. Ahí la monorred. Mira, aquí está el desperi. Chispazo, mientras veis. Zaruru. Zaruru, Zaruru. Bueno, lo bueno es que podemos quitar un depo mulay. Rápido, a turno 3. Muy buenas la gente de Mormora. ¿Qué tal? ¡Feliz año! ¡Feliz año! Cumminos. Ouch. Muy bien. ¡Feliz año! Teferi nos tanquea, tic tac, tic tac, se llena un poco más la mesa, tic tac, tic tac, no, depopulate Quiero que me vaya curando todos los turnos Porque si ahora robamos algo de coste top, puntapeamos, ahí no entra más una tierra más la que pongamos No, no lo pongamos, no, sí, 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 ala, 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 ala Por favor Por favor Vale, uno, dos Tanqueame un poquito Este espíritu mío Tanqueame Estamos ordenando los triggers Ok I don't know, eh I don't know You got there ¿Aquí? Woo Yeah No You Die monster Quiero ponerle a uno No, por los dos que salen, por los dos que van a entrar con este desperi, venga Mapita ¿Qué viene por ahí? Uhhh 3-3, a ver, madre Uy, lo tira afuera Y no te lo voy a quedar, si este viene un otro ahora Te ahorro a la tierra Bien entender Esquíquiz Me suena y te molesta Y el teperi también Ajá Ajá ¿Qué? ¿Y el chispazo? Alto ¿Eh? 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 Gigantio Celesto Todo el ancho ¿Eh? Me tengo que aguantar la sim ¡Ay! Una misca Vale, bien esa marcha Sansa por el rey, por favor We need it We need it Oh Vida, triunf Vale, 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 vale Vale, 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 vale Tic-tac-toe Yes Yes Oy, 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 que te han venido arribisima, que quieren matarme No, 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 no Oh 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 Ja 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 Nice Really, really nice Deferi al final nos ha dado la partida, eh El healing El healing del Deferi Y hemos robado súper bien No podemos quejarnos Vamos a seguir comprolando No, maldé, ¿qué? 70 cartitas 29 tierras Not bad Not bad Buen control De primeros de año Aquí Y ojalá podamos robar Que sonse Para encontrar el cuarto mana Ya, a partir del cuarto mana Todo se hace más sentido ¿No? ¿Qué podemos robar? ¿No me ha gastado un mana? No Bueno, tampoco es tan malo algo de renovar el extra Ah, mira, mana Oh Let's go Va a ser el segundo para blanco Muy bueno para blanco No hacen nada Full removal What the heck Eh, ok Fast, fast I got counters, my boy I got counters Yes Estuvimos desarrollando la base de mana Instantáneos a mi cara Please Me imaginaba que era un big headcore Vale, vale, vale Se va a venir una chanda ahora después No es problema, creo Eh, esto, esto Ok, tenemos todas las básicas fuera Si luego tenemos que utilizar por algún caso Solo un fill of ruin Mal vamos Venga esa chandrita Espero que no sea un bridge de multiverse Pone Dally Maximum control activate Yes Fast Wandering Tiene algo Si, por hacerle algo de prisión No No Eh, voy a jugar tu removal No es removal Ah, yes Vamos a pegar primero Que empatará Wandering Empatá Eh, dos Tres Tres Más, one End of turn Suma, nice Me Ok, ese era tu removal Ok, muy bien ¿Mala más si saco la Virgen? Ya habíamos Memory Ok Hmm ¡Mmmmmmmmm! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No es lo más apropiado, pero tampoco quiero descartarme cartas, todo esto es muy jugable. Ok, nos deja nueve, nos pone un veneno, nos va a quedar parado, porque tiene la situación controlada. Mi turn, vale, sí, cartas va out, a la que le puede tener un buen rend, tranquilamente, pass, pass, end the turn, otro token, pass, pass, sí, pass. Pass, out, 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 K3, trascondador de veneno, pasa. Ticantes en mano. Robar. Descarta un digipar, por ejemplo. My turn, descarta algo, descarta un sunfall, y escúchame, farewell creatures, y si cola bien, y si no, pues GG. May disappear, vale, cuatro copias de May disappear, cuatro copias de disipar seguramente. Tener los counters contra control, pues funciona. Es así, es así. Nosotros no abusamos de contra hechizo. Llevamos tres en el deck. Tiene que haber metido coacciones, pero coacciones al resto de Warman un poco de asco, ¿no? Un poco asqueroso. Miran en la mano al oponente. Es muy mucho, demasiado. Pero sería efectivo. Y... Me ha venido muy bien esto. Rapinos. Vamos. Bien. Una bicolor. Angel. Había que me instale. Yes. Va. My god. La liga es mejor sacar Tú lo sabemos Si quieres tirar una leyline a eso, que se la tire Diosaurio Empiar y Stomper Vale Permana rojo, casi seguro Mara negro Uno o dos Ángel A blanco, claro, para el ángel Al menos puede venir pegando a dos Vale, Field of Ruin Field of Ruin Vale, vamos a utilizar Vale Lo siento Lo siento Vale En el turno Decline Ya que este pazo Pail En realidad Para lo que lo queremos Es para los Para cuando se llena La mesita ¿No? De las 3-3 No puedes pegar Pass Pass My turn Pass 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 again Excite target player Graveyard No Que no Quiere escrayar Ok No No Land Pass Pass En el turn Más Splashing Ok Ok Vamos a dejarle escrayar Vamos a dejarle escrayar Otra vez Angel Ok 3 Caverns of Souls Prueba Prueba Resolve Vale El problema se hace Hermigration Va a coger Layla Y va a coger El ángel Va a coger Hermigration Va a coger La battle Y Ya está Una tierrita Paz Pegas de 3 Paz Pegas de 3 Uhhh Sabes que Descarta La tierra Supongo Tierra Y algo más Tierra Y la invasión Vale Mmm 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 Strike fast And strike hard Angelote Cuatro de daño La wandering Doble kicker Bien Pam pam Muy bien Muy bien Capcom Avisual 82 Gracias Por ese follow Ya te estás Feliz daño Por cierto Nooo ¿Para qué? ¿Para qué? Si ya tienes todos los colores Declan Declan Debo un momento De tirar un contrahechizo Y nadando a este mundillo Magic Aprendiendo y tal Mmm Otro angelote Que no podemos Contraestar Opega de 4 en la cara Con ese doble kicker Y apagado Adiós Langí ¿Por qué? Vamos a quitarle azul Como bien dices Venga Ahora se saca la básica azul Ojo Ojo Esto es para los midracks Llevamos los pilotos ruin para los midracks O las malas O incluso las cavern Vale Pero hubiese sido mejor tirarle una cavern abajo Pega de 3 Si, si Ouch Bien Zampal No es momento de zampal Tien negro, amigo Uh Zampal Zampal Fuera Fuera Voy a jugar esto No attacks Es por sacar Una tracksita Y si no, pues Angel game Angel, angel dinosaur Muy bien Simplemente para robar Roba Atraxa Please Necesito limpiar esta mesa Vale Pazos peri Esto Memory Wandering Wandering I Getting my jewel La tremenda Vanquish Dior Su propia Draxa es la que nos va a dar la partida, ¿no? La tremenda Vanquish Dior Se lleva la virtud de paseo, la virtud, por supuesto, no la vas a dejar pasar, descartare algo, dos cartas exactamente El problema es... a ver... Fuera Como yo me encuentro un Farewell, ay, como yo me encuentro un Farewell Ya me tienes que presionar con yo la... Ok... 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 5... Ok... Bien... Basic Clan... Ok... Ok... El turno... Bien... Bien... Vamos a mirar el tope... Otro Vanquish... No... Y paga con lo que quiera... Bien... A ver, que si tiene un contrahechizo me lo como... Que si tiene un contrahechizo me lo comía, eh... Que pesado... Que pesado... Pero que pesado, por favor... La virtud... A la leche... Hasta luego... Yes... Paz... O sea... Era contrahechizo... Si ahí tenía un contrahechizo... Esta Five Colors... Me deja... Pero vendido... Celestus... Of course... O sea... Of course... El Isma llegó y ahora mismo no está haciendo nada... El Azori 4K dice... Ya está... Ha tirado 4 Leilay... Muy... And now... Que cancinismo... Por favor... Que cancinismo con los Hermigration... A ver... Dame un Depopulate ahora... Robado, ¿no? Un Depopulate... No un calendario, no, cabrón... Ya estoy fuera... Ya estoy fuerísima... Esta es partida... Esta es partida... Ya no tengo nada para la Wandering... Para este Kowla y Jidaro... Eh... Vale, vale, vale... Espera... Backwish... Y Sunset... Son las 4 vidas... Las 4 vidas... Son las 4 vidas... De un Angelote... Que venga pegándonos... Con el Kicker, eh... Y ha gastado 3 Ángeles... Otro Millenium... Calandar... Calandar... No... Tiene que haber un Angelote... Si no, lo abre... No... Tiene que haber un Angelote... Si no, lo abre... Miiprak... Suicен se distrae... чтобы finir... Mejor... Si no, lo sé. Mejor... Esp eterno... Deux... Esos... Um... Deux... Super... Internet... No... Lo que quiero es que eso lo juegue ahora y luego sacaré el otro. Me pego en este. Ganamos un turno. Y a la vuelta ya verás. Duro, eh. Muy duro esto. A ver, ¿qué le queda en el deck? ¿Le quedan dos de cartas? El arcángel que le hacía falta está aquí, eh. Y otro hermigration. Estamos fuerísima. Estamos over fuerísima. No se ha cogido el cobla. ¿Quiere coger? ¿Qué? A ver, me obliga a jugar Wanderen ahora. Y yo tiraría... Vale, sí. ¿Esos son 11? Sí, perfecto. Más luego 4 de reserva. Just in case. Necesito limpiar la mesa. Again. Farewell, please. Que llevamos dos en el deck. Bueno, Guitar no es tan malo. Hostia, es que está en la pausa. Esa, mi señora. Ya, pues toca descartar una carta. 20 de triomf aquí. Fuera. Prefiero perder la tierra. No, 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 no. Es sacar un token. Token. Sí. Sí, se pierde la tierra. Bien. Y un token. Y un token. Que sí, que podría haber pegado con la otra. Sí. Sí, cierto. Tenía que haber pegado con ambas. Si hubiese ganado más vida. Token para que dos daños vayan aquí. Puedo bloquear con la otra, de hecho. No me importa perderla. Tengo un Millenium aquí. Me puedo llegar a 6. Da igual. Da igual. ¿Has jugado al Head of Migration ahora? ¿Y si ahora me toca un Depopulate? O un Farewell. ¿Qué es lo que me toca? Es el auto-punish de la arena Es el auto-punish Porque ha rellenado sin necesidad O sea, ha hecho cosas sin necesidad Sí, muy bien No tiene más ángeles Si es que no tiene más nada No tiene nada Yo creo que no le queda nada, vamos Una Traxa quizás Tremendo, esto es tremendísimo encima Quitarle las cosas del tope I mean, whatever 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 Pues me voy a quedar con la que no has visto Me voy a quedar con la... Pelea contra eso Uy, por favor, me gano Vamos a ver que puedo hacerlo, ¿vale? O sea, puedo hacerlo No, tiene dos O sea, ese Gogla era victoria Ese Gogla y Gidaro era victoria Vengo Bueno, vamos a seguir controlando Venga, vamos a echar una orilla más ¿Vale? Hasta las seis de la tarde Uy, tengo los malos La rasqueta Pero por culpa del viento Estamos a once grados, ¿vale? Aquí Pero... O sea, está bien O sea, está bien Si el problema es el viento Pues a ver si ya vamos a diamo Tres A diamo Platino Tres Ya, pues finish Mono red Let's go No me lo pienso Get lost Pierdete Ya no hay criatura bufada No hay una criatura ludo Dos que viene corriendo Etcétera, etcétera Ese es lo mejor Quitarte un cubano Es lo mejor de lo mejor Mira, ese Monastery Sería lo mejor Ahora mismo Doble Monastery Muy bien ¿Dónde es este Vittertrium? Este Vittertrium No es precisamente Lo que queremos Ya que Quitarnos tres vidas Para matar algo No es conveniente No ha tocado tierra Diamond Strike Muy buenas Inefable Feliz año ¿Qué tal? ¿Cómo has? ¿Cómo has empezado el año? Inefable ¿Con mapita Encuentra tierra? No ¿Eh? Maldome dos Ajá Vale El bufa bufa Bueno, pero ahora mismo Estoy evitando Daño Daño Sí Vale Voy a la Flaustor ¿Cómo has empezado el año? 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 Fuera Ok, pam A ver, no somos sencillas, es que no es sencillo, Magic no es fácil Y hacer buenos bloqueos y identificar que puede tener el oponente en mano, según el mana que tiene disponible, no es sencillo Blazing crescendo, wow, ok Difícil, eh Voy a bloquearte el monstery Así lo ufes, así lo ufes Bueno No hay ningún instantáneo en mano En el turno Termina, ¿no? Fuera Largo, no quiero más cretulas en mesa No se puede hacerlo, pero quizás yo hubiera dejado pasar esas dos chingados y ahora estaría en 10 Creatures Angels, Arcturl, let's freaking go Hasta luego No No, porque son dos de daño precisamente que evitan Which mark? Escalta la que le queda, roba dos Pasa Witness the future Quiero Sansa, quiero Wandering, quiero Voidland, quiero Farewell No me quedas de Sai No, así Paz, paz Si Junk El verano, por supuesto Hace mucho frío Y ahora Sigh For inside Let's go Pero es para ti, videos, eso En fin En fin Me queda una mountain My turn Sans Cuatro vidas, dos tokens, robar Carga Mount Vamos al collector's vault Y end The turn Ya me ibas a hacer mucho más daño Con el Kakofuni Así que me haces nada más que cuatro Total Listo Porque todo esto Que tiene en la mano Se le iba a tirar al Kakofuni Worth Completely worth Un mazo de 70 cartas Ojito 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 Y no estoy interesado ni yo 850 Ne Ne No thank you Mono red Egin Bueno, no podemos evitar Ese Kumano Venga Bueno, este dio 3 Mosos Ahí, directo Venga Pim, pam Ouch Que entre ya Y así todos Nos vamos robando Descartando Gratis Prácticamente O sea, sin girar maná Para cualquier cosa Muchísimo daño Cuidado No nos va a faltar maná Ay, ay, ay Y el Triumph No es lo que buscábamos ¿Eh? Ay, ay, ay Tiene que ir Y no es lo que buscábamos Todo roto Y aguantamos por poquito Y aguantamos por poquito ¿No? No es lo que buscábamos ¿No? Pim Apóyelo en esteroides No, play with fire Vale Escraya Le gusta Que a ver Pega Caca En el turno A ver si viene con algo más Fuerte luego Meremos Wandering Godric Run away You'll be safe Show them how we greet our enemies You're done Mmm No menos dos Y uno a nuestra cara Un chipacillo Bien, 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 bien Bien Ya, algo para buffar Fuera Deja 6 Bien, nada para jugar ¿Qué tiene esa velocidad instantánea? Los rematadores, ¿no? Un line strike Otro chispazo Mira, sabes lo que te digo Puedes morir ¿Te gusta esa de ahí arriba? No Muy bien Otro Tres chispazos tienes Es imposible Line strike, vale Eso sí Nos deja uno Get lost Laia desierta My god Sí Llega, se salvidía Listo Algo que nos haga tres y adiós GG Yo quería hacer esto, pero vamos Tendría que haber cogido El debius y haberme quedado para debius Bad luck Vamos a por la siguiente Leone 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 Keep Llevo el ahí En plan Yo puedo Forrest Planes Que merditos, por favor Luka y naturalista ¿Por qué no has pegado? ¿Por qué no has pegado? Explícamelo ¿Por qué no has pegado? ¿Por qué no has pegado? Era gratis ¿Por qué no has pegado? Que alguien me lo explique Sí ¿Ves? Tengo una carta Sí Audacity Skrull Vale Significa que tengo Es generoso ya Venga, un mana No Generoso Se fue el visitante Generoso En de turno Un mana Un mana de pie Un mana de pie Tiramos de Populate Y enviamos la mesa ¿Tú crees que tienes la virtud Y le vas a sacar Un caballero 2-2 Y va a perder el visitante ¿No? O sea Puede ser Yo que sé Puchina Pero vamos Yo veo un nene y mayego Y le digo Ese mazo no juega a eso No debería A mi gusto Vale Y a mi manera de pensar Es Overtinquear Necesito un de Populate Necesito tirar este de Populate Porque es una tierra de pie Vale No Not Not today Ok Not today Muchos pataditos No A ver No es que se Hay pataditos Es Es que es sobre Thinquear demasiado Hay que pensar Sí Pero Hay un límite Hay un límite Y lo que quiero es una tierra Es una tierra I need a land I need a land Ay 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 Si no me sale una tierra de pie Que yo pueda tirarle un Depopulate aquí ahora mismo Es partida Mana Screw, que se le llama Y no sale de pie No sale de pie Y ahora GG Debe salido el turno anterior Vale Pero que nos salga justo ahora Girada ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! ¡Por cernos, China! ¡Feliz año! ¿Qué tal? ¿Cómo se ha empezado el añito? Yo bien, tranquilo Ya estoy de vacaciones Estoy de vacaciones hasta el domingo Ayer me tocó currar Lo que hay Es lo que tiene la oreca Que se le dice aquí Vale, la restauración ¡Hombre! ¡Apple! ¿Qué tal? Guapetón Feliz año Tirar un reloj aquí No tiene sentido Más esto para poder tirar virtud Y ya está Señor y señoras ¿Qué tal dueño? ¿Qué tal dueño? ¿Tierra? Claro que sí Igor Blinker Por más de haces el PC En fin de año Yo también llamo a mi Rex Morando con los drivers Y autoritaciones Y esas cosas ¡Madre mía! Esa que se vaya No quiero verla Me voy a sacar un scooner ¡No! Está mal Esto es feo Eso es muy feo Real correr Obvio Obvio No vas a acabar el calendario A ver si te saco el scooner Ahora Lo flipas ¿No? Me debes empezar a echar dos tres Las dos tres Otra tierra ¿Otro? ¡No! ¡Qué feo! ¿Cómo que me sale un spot removal? Ok Yo no sé Ni leo ni un calendar Pues que te esté a leve Apple La verdad Porque a mí Bueno es que ha dado el Sori Si el Sori me da igual Si yo lo que necesito Ahora mismo Es un Depopuli Sobre 12 llenas Y no llevas Spell Pierce No puedo tirar el Piel of Ruin Tengo que tirar este Piel of Ruin aquí Venga va Juego Para mí es que Mi da Mi da Me da Cuando he tenido que hacerlo Siempre me hago De esta A ver si se ha hecho Porque se ha hecho No me hubiera La otra Pero vamos ¿No ves que hay por ahí? Show me Show me what you got Ay mira Vídeo triunfo Es el turno Venga Tokencillo Rompemos la tierra No porque necesito El ligaño Resolve Pass Ah Deep Cavern Deep Cavern Ahora va a atacar con todo Va a atacar con estos Y con esto Fíjate Mira 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 que mamón Mira que mamón Que mamón Mira escúchame Que te pago las 3 vidas Que estoy crazy Que estoy muy crazy Que yo estoy muy crazy Y te lo hago ahora ¿Sabes? Para que si tienes Otro vampiro Me lo enseñes Una Shelly Un tierras Mira un Depopulate Es un counter De verdad Va a ser un counter Spell Es un removal Es un sport removal Si le pinta Sport removal Si Si No Si No Si No Really Really Wow Ok let's go No No lo tenga No lo tenga No lo tenga Tierra No es Popenoa ¿Qué es eso? Obviamente no te voy a matar a los Hicordrinker. Así, tal cual. Dos pirillas. Muy bien. 8-2. 9-2. Y-y-y-y. Take action. Oooooh. Oh, yes. That's good. Dos tokens. No, tenés igual. Prefiero. Attacks en turno. Sí, generando tokens. Bien. No sé qué es eso. Es otra tierra. De verdad. De verdad. Fuck. No. No. Full tierras, eh. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Muerda, no! ¡Vamos a contar! ¡Vamos a contar! ¡Ya! ¡Tiene que haber jugado le ganho! ¡Ya! ¡Si te he leído tarde, te he leído tarde! ¡Te haría haber jugado le ganho! ¡Y haber metido el ballo también! ¡Me ha culpado Por no contar! Me ha culpa Por no contar Yo no sé contar, Azori Ya lo sabes tú bien Que de haberme robado un Peta todo Peta mesa Era partida para nosotros Recuperábamos ahí Anyways Any Ways Boom Ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss csinsssssssssssssssssssssssssss Tengo que matarla No me voy a ir a otra ¿Sanset, please? Y no le desmasa dos Así que al oponente, claro Porque si no, hay tela Y no, hay telita Manos ¿Qué te va a matar a ese Kwartingroid ahora? A marcha Compuesta a marcha ¿Qué te va a matar a ese Kwartingroid y todo eso? Tiene la otra que hacer esto Y luego ya veremos Vivir al día, que se le llama ¡Qué buena! ¡Dame un debo, Buley! ¡Dame un debo, Buley! ¡Dame un debo, Buley! ¡Dame un debo, Buley! ¡Dame un debo! Si podemos, bloquearemos al Pikmin Rinner Si podemos Se nos acaba de ir la partida ¡Anda! ¡Anda! ¡Cuánto golazo! ¡Gracias por ese follow! Y una base Ya sí que es verdad que se fue Ya sí que es verdad que se fue la partida ¡Toma! ¡Más cosas al Pikmin Rinner! ¡Venga! ¡Di que sí! ¡Pam! ¡A la leche! ¡Double Strike aquí! ¡Fresquito! ¡Te quiero parar! ¡Gigi! ¡Toma! ¡Era un debo, Buley! ¡Es que era un debo, Buley! ¡Feliz año, Cotololato! ¡Feliz año! ¡Ahí tocaba un debo, Buley! ¡No lo hemos conseguido! ¡Por nada! ¡Por Platino! ¡No, no, no, no! ¡Eso no es Mono Red! ¡Eso no es una Mono Red! ¡Es una Grul! ¡Es Verdad Rojo! ¡Arañando! ¡Dientes y garras! ¡Garras y dientes! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¿Cómo se le gana ese mazo empezando? ¡La base de daño es Full Rojo! ¡Seamos honestos y sinceros! ¡Es Full Red! ¡Se juega igual! ¡De hecho, yo creo que esa Grul es mucho más efectiva! ¡Migame! ¿Esto qué es? ¡Una Jant! ¡You are gonna Jant me! ¡En el turno! ¡No ves fuerte Sansa, Rebel Ring! ¡Prefiero robar, descartar! ¡And now! ¡Glyther! ¡No tocan robar carta! ¡Ahora sí! ¡Aguanten! 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 ¡Aguanten esta virtud! ¡Aguantenla! ¡Aguantenla! ¡Porque no hay nada que odie más que la labilla! ¡No! ¡Puedes! ¡Pasar! ¡Aguanten! ¡Aló, Andal! ¡Uy! ¡Uy! ¡Habón mi Collector Vault! ¡That's what you're gonna do! ¡Aguanten 4 vidas! ¡¿Para qué te gusta esto ahora? Oh, yeah. Ahora tengo una shilling. Yo creo que sí, Youcrack. Que por cierto, Youcrack, feliz año. ¡Quiero pasar! ¡Déjeme pasar! Tiene tres. A ver, por los tres que me ibas a quitar, los pago con las tres viditas, venga. Pero esa desaparece por Ever, ya. ¿Qué te parece? Como en cambio, al final el daño ha entrado, lo único que la has perdido por Ever. Por Ever. Si es que no se la puede devolver a alguna manera. Y en mi turn. ¿Tienes más capped ahí? ¡Coge Nicky! Gracias por ese pedazo de Prime. ¡Qué tal! ¡Feliz año! ¡Thank yous! ¡Thank yous! Dos a coin to your manco, oh manco of plenty, oh manco of plenty, oh manco of plenty, oh... Tú sí que eres un guapenón, o una guapetona, o un guapetone, no matter what. Pero la mejor persona de este mundo. ¿Por qué otorgar? ¿Por qué otorgar ese Prime? El controlero más odiado de Twitch. Guapetone suena a panetone. ¡Eso es yummy! ¡Mmm! Como dice Apple. ¡Mmm! ¡Qué rico! Ahí me queda un poco de panetone todavía. Pero no me voy a poner a comer panetone, tío. Y ahora rompemos, me da para Syphon. ¡Ay! ¡El doble mana blanco! ¿Qué estoy haciendo? Ponete en este rafino, no pasa nada. ¡No pasa nada! ¡Nice! 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 ¡Vamos a mirar la mano! ¡Pues un propio памperuolo! ¡Sí! 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 ¡Siii! Pero que asco, ¿no? Muy bien ¿Para qué? ¿Para que me la rompa con otra... Con otro spillback? ¿Para eso? ¿Para eso? ¿Para ser que no? ¿Para que no? Metenle vampiruelo, voy a ver qué hay en esa mano Y ya está ¡Fuck! 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 ¡Ok, dude! ¡Ok! ¡Fuck! ¡Ay! ¡Ok, ok! ¡Vale, vale, vale! ¡Tack, tack, tack! ¡Venga, te hago caso! ¡Venga, te hago caso! ¡Vamos a jugar esta vez! ¡Virtu in! ¡Ven, cut down! ¡Cut down! ¡Hasta luego de peri! ¡Claro que me sobo las cuantas! ¿Que sé contar? Bueno, a veces solo Sé contar A ver, ¿qué me voy a traer? ¿El preacher? ¿El preacher? ¿O el tranquil? ¡No! ¡La glisa! Y está claro ¿Se va a comer sin propias cartas, no? Tres aquí Tres aquí Tres aquí Tres aquí Tres aquí No, ¿por qué con apos? Me ponen nerviosísimo Me ponen nerviosísimo Pero este turno No me sacas tú El preacher Preacher Atacks Atacks Solo attacks Me saco el vampiruelo Le quito el go por the throat Y le obligo a jugar su virtud Del turno que viene Se trata de pie lo ruin Si queda ruin Eso no iba según el plan Mmm Ya tengo que tirar el boyride aquí, ¿no? Me han dicho Si tiene que comer algo En su cementerio Pero esto es algo Lo que se trata de hacer No, no, no 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 No, no, yo aquí no pago, yo por eso no pago, ahí en el turno. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no era lo que tenia pensadisimo exilio una doba que me hace pupa, vale juego una tortuga buen debius no juego nada, es con una 4-4, me viene perfecto otra cuate esa ¿sabes por qué? ¿sabes por qué? porque tengo maná verde aqui lo 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 Se acaba de quedar picuetísimo. Esa no se la esperaba. De haberse enterado de eso, las lobas se hubiesen comido el Tranquil Frilu Park. Y después cuero todo lo que quieras. ¡Paz! Sí. ¿Y el otro? Sí. Mira, una de ellas no va a pegar. Una de ellas ya se va al carajo. Agrega el maná. Ajá. Ahí tiene. ¿Quieres pegar? A ver si es queriendo pegar. Ajá. No creo que entre el daño. Voy a parar aquí. No quiero que me comas. No quiero que me comas. Preacher. Necesito Cypon. Cypon. Let's go Cypon. Lord of Kitter. Lord of Kitter. Me quedo para counter. Venga. Mi matemática Mis matemáticas son malísimas Las mías también, no te preocupes Ay, ay, ay Ay, ay, ay Pero ahí, ya está Si es que íbamos a estar resucitando todo Todo, todo bien resucitado Todo bien sacado del cementerio ¿Vais a permitir Cinco minutillos? Me descontrolas, por favor Y yo aquí vengo a controlar, no a descontrolar Vamos a ver la siguiente partida Si lo dejamos encauzadito para mañana Magic Nate Bow Bueno Bueno Bueno, bueno Humanos Estamos entonces tirados Vamos a ir despacito Muy buena letra Lo sabía I knew it I knew it Think it Millennium Cup Let's Venga Nothing happens It's okay Tengo una virtud Uff, full colors Han impacal Uff Uff, que mal Uff, que mal Uff, que mal Han impacal Vente pa cal Muy bien Ya mataremos luego a Talia ¿Estás malo? Colos What the heck Ay, ay, ay Pim, pam Toma la casitos No tengo que matar la Adeline A ver que saca No, matala Adeline De 4 nos deja 11 Danza Rebellion Vendría muy bien De populist Oh, una tierra Una tierra más Wandering Ñasca Ñasca No 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 Ayuda Alathor Las Painland Me matan Vean Tú Dame una tierra O sea Ok Ok Nada 4, 5, 7, 8 De daño No No Hombre No No podíamos ni contratarlo GG Además Estaba guardando La cabra En la mano Guau Chaval A ver No es mal Que las Painland Te maten Es que Esos pinchazos No son buenos Ningún pinchazo Es bueno En fin En fin Vaya draguito Que nos han hecho Tampoco teníamos De populist Cerca Así que No No Por eso Las Painland No son buenas Porque Minchazan Es bueno Para nada Para nada Nada If you know What I mean Shadowmaster 67 Uff Que mal Que mal Que mal De tierras Much better El reloj Mira el reloj Vete por donde has venido No eres necesario Aquí Ok Guarden My turn Collectors Vault More humans Que buena es la Collectors Vault Por favor Fuera Pierrita Pierrita Una mierda También Tielan Ok Se tapea Y escraillea Ok Nice Es que Poder generar Tesoros Todos los turnos Facilita Facilita muchísimo Las cosas Facilita muchísimo El trabajo Del control Easy A ver Easy no es Easy no es Pero Está claro que Es demoralizante Cuando el oponente Quiere Faciliarte La base de manada Vale O los costes Con la talía Y no lo consigue O a lo mejor Te ha surrendeado Simplemente Por Que no lo ha encontrado Tierra Puede ser Bueno pues Enigma Que ahora mismo No hace gran cosa Nos llevamos solo uno Pero vamos Empeña Pensa en la mano inicial Nos pegamos Lurian aquí Es que tenemos Algo de defensa Lo malo de defensa Me da todo Obviamente Luego sacamos Pilar Para encontrar El mana azul Celestas Pasa en el mana azul Directamente Por que no Memory Mainphase Ok Voy a tirar una marcha Aquí No se como lo veis Tierra Obvio Vamos a la derecha Buenas ya La judería Barcelona BCM Barcelona Muy buenas Feliz año Que tal Bienvenido al channel Maitre Darkslick Pass Pass Memory Disipado Gracias Gracias ¿Cómo habéis empezado El año? Contadme cosas Contadme cositas No me despistan Te lo prometo Primer manejo Del año Para Zori Por chiste malo Wondering 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 El hombre que harm's my people Must contend with me Has salido del grupo Gracias Es que es pagarte Es que es pagarte De verdad Con los chistes Con los chistecitos malos Oye Los tres wrestlers Esto que es Esto que es Esto que es Que me estás Container No me empieza a ponerle mapas Aquí al token Claro Get lost Muy bien No puedo romper Tepastos Una 4-4 Aquí va el pollo Un pollo volador Que es Topado Pega 6 en total Claro Mucho más efectivo Este turno ¿Verdad? Efectivísimo Pim pam Y ganamos Pam pam Otaguar A ver Es que resulta Que me gusta Ese get lost Pero A ver que tienes más No pero igualmente Me voy a quedar El get lost Me tiene hasta Otaguar Paz Paz Sí Sí Y eso no lo podréis haber hecho antes A ver si me pegaste uno más Eso va a ir fuera Perfecto Me quedo con la otra carta Me grisapiar Memory El 7 Ok Necesita recursos Muy bien Muy bien ¿Cuántos jays tienes en la mano? ¿Dices? ¿Cómo hay tú? Sansa revelry ¿Qué es Sansa revelry? Cuatro vidas por las cartas Sorin es bien Sorin in Menos dos En mi turno ¿Qué os dije? Va a hacer menos cinco Va a hacer menos cinco Va a hacer menos cinco Tiene otro jays en mano Ha esperado a que me tape De nuevo Estaba tanteando El terreno Todo este tiempo De cuatro Cuatro Ok Y se queda para Counterspell ¿Qué os parece? ¿Qué opináis? Para volver a jugarlo después Me parece correcto Paz Claro porque me quedan 39 Básicas me quedan No tengo una básica aquí ¿No? Ni aquí tampoco Vale Vamos a romper Este polluelo Que me ha hecho ¿No es esto? Mh-hm Nice Pega más de dos Ender turno no Soy reinteligente Me dejo enderezado Cuatro blancos Y vos no sabés Que tengo en la mano Cuatro manos blancos Ahora mismo no Vamos a dejar Que juegue el jays Que juegue su doble jays ¿Vale? Porque seguramente Es lo que quiere hacer Correcto Y entonces ya ganamos La partida Directo Mh-hm Bueno pues Después Toma tres cartas Vale ¿Tienes otro jays? No lo tienes Voy a tener mil jays Pero nada es que estamos al límite Ya tendríamos que encontrar Para contrarrestarle uno Voy a tener a Siphon A ver si encuentro un contrahechizo En su baraja Siphon Si, ok No me a lax No me a lax No me a lax We're wandering Vale 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 Sí. Sí. Wandering. Ahora sí. Está esperando a que tenga 30 cartas yo. Está esperando a que tenga 30 cartas yo. ¿Qué? 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 ¿Debius? A ver si encaja. Va a tener que disipar. Está claro. Oh, my God. Ya está. Y entonces ya puede venir con el Jace. Me interesa. Tampoco me interesa. Da igual. Si ya lo que necesitas encontrar es el debius. Tiene doble Jace en mano. ¿No? Pasa la fase del combate. Pim, pam. Va a limpiar la mesa. Vale, vale, vale. Eso es bien. Limpia la mesa si quieres. Te populate. Sunfall. Farewell. Farewell Graveyard también te haría daño a ti. Salvo que ya tienes el Jace dentro. Vale. Vale, 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 vale. Qué lástima, por favor. Pero qué lástima. Yo creo que hay gente que va a desfrutar. Bien, Jace fuera. Cuatro engaño. Pam. And the turn. No me queda otra. Sí, sí, el toquecito. Te quedan dos golpedazos de Restless, ¿vale? Y si no me juegas en nada te pienso jugar Wandering. Uh, agro. Super agro. What? What? Lo vas a tirar y juega a bichos que están en la expansión. A ver. Todo depende del MMR interno que tengas. Sunfall no lo quiere. Lo va a tirar fuera. Bien. Venga, otra más. Máximo no puede jugar un Negar ahora. Seguro que lo tiene en mano. Uh, la ballena. ¿Tendrá otra ballena en más? Me juega el Negar. I'm home. I'm home. Guards, to me. Remember your training. Con la cartita afuera. No hay nada que bajar, no importa. El otro debius está afuera, se ha quedado a una vida, le vamos a raspar el token, ¿para qué? Para dejarlo a uno. Tiene que haber guardado la vida, fíjate. Pajaruelo mata al wandering. Pues para no perder el token, porque si no la aguanta... Mira, yo ahora tengo el token en la mesa. Si tiene Sunfall en mano o cualquier cosa de mesa, no le interesa, porque Kit tiene que parar. Un Jace. Da igual, ese Jace se va ahí fuera. Gracias por enseñármelo. Dame un disipar, dame un disipar. Así por lo menos no pierdo el ese. Ah, vale. Esto... Y esto por si se me llena mucho la mesa, vale, lo voy a perder. Se murió. Ya, pichón. Pegamos. Pues este Jace no lo va a perder al final. ¿Paras con todo? Muy bien. Qué remedio, ¿no? Si tiene otro Jace en mano, más este, es partida. Ahora un Cortera. Bien, ya. ¿Qué le vamos a hacer? Porque necesita soluciones. Necesita encontrar otro Jace. Tiene uno. Dos. Dos Jace. ¿Llevar algún Teos más? ¿Llevar algún Teos más? Vale, ¿eh? mhm bien, ¿es halláis fuera? ¿está bien de turno? Es 4 Jays, de verdad Gol 2000, gracias por ese follow Muy buenas, feliz año, Gol ¿Qué tal? Tiene printa de que 4 Jays es Yes, ok Pues que me quite 15 cartas Just do it Doce I want to see something here Sopartitium Y un token Tokencito De mi Raxito I want to see something here He pegado con el token aquí Menos 2 aquí Es que no puedo tirar a Sopartitium Porque es una LAN Estoy casi triste Voy a mirar a las 7 Directamente a ver que tiene ahí Supongo que le quedará un Jays Si no, no hace eso Ok, vamos a ir a la Sopartitium Básicamente tengo que matar a Jays Mapa Eh 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 Tierra Y se roba una tierra Guau Yo no tengo nada Vale, voy a coger la marcha Voy a coger Millennium Calendar Sol Sol partitium aquí Marcha de estero Aquí Necesito Necesito domarlo Por favor Sube Que no sea una tierra No ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, pues vamos a darle Ya está Es GG Es GG Es que necesitaba matarlo Y me han coincidido Las dos tierras Oh my lord GG GG Ya nada más que tierras Claro Y más las cartas que he cogido Sí, bueno Zafal daba igual Eso daba igual Lo importante era No humiliarme más que tú Y guidarte eso Y darte el Jays Lleva tres Jays Me acabo de coger un Etalicon Y le queda Una tierra enderezada Le tiro Meklis al pie Y luego baja Una tierra más ¿Eh? No entiendo Inefable No entiendo ¿Eh? ¡Cutum! O sea Tenía una tierra O sea Podría haber jugado la tierra Antes si jugó el Etal Y antes de jugar la tierra Sí, hay mucha gente Que hace eso Y yo prefiero siempre Asegurar tierra Siempre lo primero Antes de Antes de jugar nada Precisamente Para evitar los Mainties a fear Si es eso A lo que te refieres Uy monorret I'm out Venga Zori Gracias por pasarte Como siempre Disfruta de la tarde Disfruta de la tarde Kill mi hard Vale Me deja 6 ¡Gracias! Cuatro vidas, dame cuatro vidas y si no te he de darle un chispazo al Fenix. Frenzy, yes. Cuatro, bien. Esto, Sony, yes. Y son luchas tal que no le vas a poder meter a mi token ahora mismo. Te tengo que parar. No me queda otra. Te tengo que parar. ¿Tienes otro? ¡Qué suerte! Deja dos. Muy bien. Otro dos. Venga, venga. Cambio. No hubieran un protúor que a un protúor le dieran un tensor a no sé qué y luego bajo la tierra de turno. Un botúor. No hubiera. Un botúor. Un botúor. Un botúor. Un botúor. Un botúor. Y ha asignado el daño mal. Pero ya está. Me pongo a 11 y listo. Pensaría que no sirve para nada, no puede pagar los 3 mana. My turn. Yo creo que esta partida, o bueno, no sé, cuéntamelo tú. Manaz o manases. Puedes utilizar la que quieras. Los manases quedan mucho mejor. No puede. ¿Por qué no puede? Se tiene que transformar. Tienen que caer dos permanentes a la mesa para que obtenga esa habilidad. Si no, no la tiene. Yo creo que... Ya. O sea, Godric es muy bueno cuando hay un Kumano que viene por ahí. ¿Vale? Que justamente se transforma en el turno 3. ¿Vale? Y tú echas el Godric. Y el Godric sale ya directamente 4-4. Con la festividad. O que pegas con él. ¿Vale? Ha sacado una 1-1 o cualquier cosa. Y luego tú haces una furia. La furia al poner un token es la segunda que entra. Segunda carta o ficha que entra al juego. Entonces teleactiva. Se convierte en 4-4 que vuela. Y con una mano vacía. Que es lo que le suele pasar a la Monorred. Pues tiene un momento en el que el Godric pues simplemente es una 3-3 complisa. Que está bien para nosotros. O sea, es que no va a ser todo positivo para la Monorred. Nada más. Tarea bonita. Tarea bonita. ¿Vale? Mientras no me lo saco a Natalia ahora. Todo bien. Dudo. Tiene pinta de rato. Sí. Uuuu. Que feo, que feo, que feo. Que feo me parece esto. Eh... Si. Hay que hacerlo así. Oh, hay que buscar una tierra aquí arriba. El tope. Una tierrita. No la cagan. Eh... Tenemos que atribar nosotros aquí. No tengo que atribar. Ángel. ¿Por qué? Ya está. El caso es que he encontrado un banal. Esto es un manícol. Lo creo que podemos utilizar para la colección. Envolución fiel. Fiel horrible. Madre mía. Ya estás. A 90 puntitos de tu pato. Oh, wow. Igual eso. Y listo. No hay land drop este turno. Rompeme la cavern. Rompeme tu cavern. No. No. Va lo suyo. Va lo suyo. Va lo suyo. A jugar un etali rapidito. Y listo. Y a ganar la partida. Dinosaur. Sí. Etali. Venga. Claro. Si no hace falta que lo gire. Se te gira solo. A menos que tenga otro tipo. O sea. Tramperin. El trompetero. Dice multivers. Lo habéis visto, ¿no? Bueno, descubren. Fuegalo. Revienta los artefactos. Si quieres. Es. My turn. Bueno, vamos a seguir. Esto sí. Y le voy a pegar un get lostito al trompecito. Bien. Sí. Sí. Me servía para contrarrestar el concurso. Pero bueno. Whatever. No lo he pensado bien. Me había tirado salsa. No. Empieza a romper tierras. Vale. Tiene más. Ok. ¿Tiene un poquito esto? ¡Beybound! Venga, un maná, un maná, un maná, un maná, un maná ahí de Vanquish No Que las rompa si quiere Chandra, ahora que le metemos Buerren, agrega maná, sí Hay que meter un Buerren aquí ya, sí o sí Me puede mejorar los demonios con ese maná, muy bien Virtue No la quiera robar, no le da Y vas a ver la siguiente Vean, de 5 Peligrito, eh A ver, ese no se busca, encuentra una tierra Vuelve a tener 7 manás ¡Taca! ¿Eh? 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 Lo que sea, mira, que... Voy Ren ahí, y ya está, no Se vaya Sonset, son 4 vidas, 2 tokens Colar una carta, todo Tengo todo Lo hago todo El trompetero Un herito Un herito ¡Wow! Eso que... eso que me evitas De bloquear, no Este Da igual que me cueste 4 Bueno... Mane Drone Fiel of Rain Niasca Me acepta Me deja atacar todo Sí, claro 5, 4, 4, 5 Next Next End Pero es un Etali Un Etali No puedo contrastarlo Ningún tipo de Dinosauru puedo contrastarle Venga, va Mata ese Fiel La cabra Ya Pero he tenido que jugar de otra manera He tenido que limpiar la mesa Primero Pero que no se está dando ni cuenta Me está... me está rompiendo las Madlands Solamente quiere romper las Madlands Nada, pues counter aquí ¿Qué? No chau Vamos a ver Odum 2 Gracias por el follow Devious Restless Restless Y getlos Por si acaso Venga Para adentro Pues me voy a quedar La wandering End of war Vaya Vaya ¿Vas a hacer el test del modo directo? No Me vas a mirar la mano Bueno pues Mírame la mano Pero esa wandering Pues me la voy a quitar Porque para que me la descarte Vale Venga Hasta luego la wandering Y hasta me puedes ver la mano No Digo yo Por los artifacts Vamos a ver Que pasa ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? Movidón, Movidón Obviamente se va a coger un Dali O se va a coger la Chandra No, no hay Dali No hay Dali Se va a coger la Chandra Entonces Chandra y Wandering Ok Maybe Maybe Lo tengo yo Si yo hago uno, lo tengo yo No 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 Bueno, a ver que ocurre A ver que ocurre Y ya está ¿Qué vamos a hacer? Que se va a resucitar De ahí ¿Tienes algo para matarme? Tu itali No sé cómo Escucho el frío Creo que has quitado una de las cartas Pero no la veo Vale, me la he liado ¿No? Bueno, tengo un 2 por throat Quedan 13 cartas A nosotros 33 ¿Qué te vas a buscar? ¿Qué más? De hecho, me ha hecho vida el triunf, ¿verdad? Sí Ok Me robó una virtud Qué malaje Sí, es mía La primera vez que lleva Esta resucitando la cosa ¿Cuántos bridge tiene? Una hora un fairwell Ni tan mal Ya están los 2 perros con el cementerio Bueno, entonces necesito un... ¿Dónde está? Get lost Para quitarle nuestra virtud Jugamos su trampetín Sí, claro ¿Por qué no lo voy a poner en el juego? Mata su propio trampetín Vuelve a entrar a Itali Eh... Ok 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 No, que no me quedan básicas Tío, malo No me quedan básicas No me quedan Hombre, podría Si me tocas una caña Puedo selear mi propia Esta para hacerla una 1-1-1 Me queda Witness Get lost Get lost Duro, eh Duro, muy duro Va sacando una tierrita Muy bien 11 cartas Itali Va a seguir jugando Itali El problema también es Chandra, ¿no? No, mi enigma He encontrado Bridge ¿De verdad he encontrado Bridge? Ya, pero Bridge Es partida para nosotros Trampetín Big Score Lo voy a poner en la mano No creo que lo puede Efectivamente No le interesa Ostras Ostras Estoy fuera Tengo que matar a Chandra Y reventar la mesa Y no me quedan farewells Ah, no, no, no Ya está GG GG Claro, si no utilizaba a Chandra todavía Son 9 daños Ok 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 De llevar un Jace Podremos haberle terminado a Milea De llevar un Jace, claro Ah Ah